Rosa Gloria Chagoyán, ¿cuántos años llevas casada con Rolando Fernández? Treinta y seis años. Y yo te quiero decir que cuando a mí me habla Rolando, me dice, oye, vamos a hacer una telenovela que no sé qué, pero esto es que me lleva el diablo, ¿por qué hermanito? Así le digo a Rolando, ¿qué pasó? Pues a lo mejor se tiene que besar Rosa Gloria y yo no lo voy a soportar. Digo, Rolando, después de tantos años. ¿Esto es cierto? ¿Es cierto que Rolando se encela y le duele que te beses y todo, Rosa Gloria? Bueno, todos los seres humanos nos podemos encelar. ¿Pero sí se encela a tu marido? Sí, se encela. Sí se encela, guau, mira nada más. Sí, se encela, porque pues, bueno, el corazoncito es el corazoncito, no, pero él sí lo permitió, pero las escenas muy light, todo muy lindo. Después de tantos años de casados. Pero pues si yo ya, haz de cuenta que él y yo somos como uno solo, somos así, uno solo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y este día es sumamente especial. La verdad es que voy a presentarles a una gran amiga que ya han visto muchas veces conmigo. Hemos platicado, hemos llorado, hemos reído, hemos cocinado, hemos hecho tantas cosas juntas que la verdad siempre es un placer tenerla conmigo. Y hoy vamos a hacer una entrevista muy emotiva porque la estamos viendo en una telenovela en donde está triunfando y está haciendo lo que ella sabe hacer. Señoras y señores, con ustedes en el programa de Matilde Obregón, la señora Rosa Gloria Chagoyal. ¡Vueltecita! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, 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 no, igual que tú! Oye, ¿nos sentamos? Mira, no te miento, ve. A ver, ve, cada vez que yo hablo contigo. ¡Ay, mi amor! Yo le quiero decir a nuestros amigos por qué. Porque nos amamos, porque nos queremos muchísimo, porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y yo sí puedo decir que sus secretos yo sí me los sé. Sí. Y mis secretos ella también los tiene, ¿verdad? Amigas de verdad. Amigas de verdad. Y desde hace muchos años. ¡Uh! Cuando estos nenes estaban chiquititos. Sí, por supuesto. ¡Qué tiempos aquellos! Y qué padre poderte volver a ver, poder platicar contigo y saber de tantas cosas que seguramente la gente, pues, quiere saber. Y bueno, lo primero, lo primero, mi camino es amarte. ¡Ay, mi camino! ¡No, no me hagan llorar! ¡La emoción! No, bueno, a ver, mira, este, te platico. Estaba tan tranquila en mi casa cuando de pronto me llama un productor, Vicandro Díaz. ¡Ay, un beso a Nick! ¡Es divino! ¡Es divino! De verdad, una persona maravillosa. Y me dice, quiero que, si te gustaría, te invito para que hagas un... Oh, no es Nick, no, no, no es Nick. No, te invito para que me hagas unos, este, capítulos en la telenovela de Mi Camino es Amarte. Ajá. De Lola la trailera. ¿Qué? ¿Cómo? De Lola la trailera. No, bueno, si son así padres, el papel lindo y bonito, y voy en mi trailer, claro que sí, claro que sí. Y que entro. ¿Y que entro? ¿Cómo ves? No, la verdad, ha sido una sorpresa, a ti no te queda decirlo, pero afortunadamente, uno que es periodista y que tiene que estar en todo, se dice, se comenta, se rumora, y hay papeles en mano, que a partir de que regresó Rosa Gloria Chagoyana a la televisión, en esta telenovela, o sea, se ha duplicado la audiencia. ¡Ay, Matt! Dilo, cuéntanos. Bueno, estaba en el top, la telenovela más, más exitosa, así que yo no quiero decir que como yo entré, pues sí, subió el writing, sí. Sí, subió. Y yo le agradezco al público, al público maravilloso, porque el público, ¿sabes? Es el que te hace, Mati. Por supuesto. El público es el que va diciendo dónde quiere que estés. Sí. En cada momento de la carrera de la vida, el público te dice, si yo voy a una cantada y se llena el lugar, es que el público quiere, ¿verdad? En esta telenovela, sí, todo el mundo la ve, ah, pues el público quiere. Oye, y aparte es una fortuna, yo creo que tú naciste con una estrella enorme, porque bueno, te hemos conocido de toda la vida, Rosa Gloria Chagoyana, Lola la trailera, y que regreses con tu personaje, y que manejes un tráiler en esta historia. Ay, sí. Estás, diría yo, como chango con manzana, como pez en el agua, ¿verdad? Sí, porque ya sabes que me encanta manejar mi tráiler. De hecho, nunca lo he dejado. Ajá. Porque yo siempre llego a un palenque, al jaripeo, a la feria, siempre manejando mi tráiler, porque me lo piden los empresarios. Ajá. Entonces, mi tráiler no lo he dejado, pero en la tele sí. En la tele, pues, no había estado con mi tráiler. Mi personaje de Lola la trailera, lo amo, lo adoro, porque sí, sí, de verdad, cambió mi vida. Mira, yo ya había hecho 38 películas, lindas, bonitas, buenas, todo, cuando dice Lola la trailera, y Lola la trailera fue un destape así, tremendo. Fue un boom, ¿verdad? Fue un boom. Oye, y esto es gracias a lo que queda de tu marido, Rolando Fernández, ¿verdad? Y lo que queda, todavía queda, mira, todavía queda bastante. Un aplauso. Bastante, bastante. La verdad es que... Bastante, bastante. Un hombre sumamente inteligente, bueno, viene de una dinastía tremenda de los Fernández, pero, o sea, este personaje es creado por él. Sí, bueno, sí, 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 se nos ocurrió hacer una... sabes que son transportistas, ¿no? Sí. Rolando es transportista, y entonces estábamos platicando y yo, bueno, pues, si tienen una compañía de cine, tienen una compañía de transporte, pues vamos a hacer una película. Ajá. De trailers, ¿verdad? Y ahí te metieron. Sí, me dijo Rolando, claro, vamos a hacerla, pero que una mujer maneje el trailers. ¿Estás loca? O qué te pasa, me dijo. ¿Estás loca? No. Un país machista como este. Sí. Y hace tantos años, en esos años... Claro. Que no, 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 que una mujer maneje, no. Y mira, y mira, acabamos haciendo la película más taquillera de toda la historia del cine mexicano. Que a la fecha todo el mundo tiene... Nadie nos ha llegado. A la fecha, este, a Lola la trailera. Dime, por favor, amiga querida, la sensación, la emoción, los sentimientos que tienes ahora en esta telenovela de Mi Camino es a Marte, al subirte un trailer, a empezarlo a manejar, a ir por las carreteras. ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por tu mente, Rosa Gloria? Mucha emoción. Sí. Mucha emoción, ¿sabes qué? Lo que más emoción me dio es cantar la canción arriba del trailer, en el trailer, porque, este, hace mucho tiempo que yo no sentía tantas emociones en un solo día. Y todo pasó al encontrarte a ti. Es mi canción de la telenovela, porque vuelvo a creer en el amor. Ella empieza a sentir un sentimiento bonito hacia otro trailer, ¿no? Hacia Beto. Hacia el famoso Beto. Y entonces, ajá. Entonces, muy, muy bonito. Y filmamos en la 57, en la 57 allá con el trailer y todo. No, no, muy padre. Nicandro tiene un equipazo increíble. Todos los técnicos son maravillosos, los actores maravillosos. Una armonía, una armonía en la grabación increíble. Oye, y bueno, yo sé que estás sumamente consentida, muy chiqueada. Este, no sé cuántas partes fueron a buscar tu vestuario aquí en la Ciudad de México y fuera del país, porque a ver qué le vamos a dar a Rosa Gloria, consentirla como reina. Y para muestra, ¡qué padre chamarra! ¡Qué padre chamarra! Para muestra basta un botón. Las chicas de vestuario. Pero, ¿por qué me dicen? Este, queremos platicar a ver qué tipo de vestuario vamos a usar. Y yo, bueno, necesito mis chamarritas, mis de estas cositas. Este, le vamos a conseguir una cosa bien bonita. Y me consiguen todo el vestuario de la telenovela. Precioso. Y yo digo, oigan, qué bárbaras. Muy consentida. Mira, qué consentida me tienen. Consentidísima me tuvieron toda la telenovela, porque ahorita ya terminamos de grabar. O sea, ahorita ya terminamos de grabar. Todavía la telenovela falta. Ajá. Y este, y sí estamos en promoción, pero... Dime un secretito aquí entre nos, que no te oiga lo que queda de tu marido. A ver, ¿si hay beso con Beto? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si hay un beso con Beto. ¡Ay, ay, mira, nada más! ¡No damos un beso con Beto, por favor! Los invito a ver la novela y ahí, ¿verdad? Y ahí van a ver cuántos besos hay. ¡Ay! No, 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 me hacía sufrir. Es que dice este, Nicandro, queremos que tu personaje dentro de la historia, un romancito, un romancito, un romancito con Beto... Con el querido Jorge Ruinoz. Y yo digo, pero... Light, pero light. Pero light, pero light. Rosa, Gloria Chaboyán, ¿cuántos años llevas casada con Rolando Fernández? Treinta y seis años. Y yo te quiero decir que cuando a mí me habla Rolando, me dice, oye, vamos a hacer una telenovela, que no sé qué, pero esto es que me lleve el diablo. ¿Por qué, hermanito? Así le digo a Rolando. ¿Qué pasó? Pues a lo mejor se tiene que besar, Rosa Gloria, y yo no lo voy a soportar. Digo, Rolando, después de tantos años... ¿Esto es cierto? ¿Es cierto que Rolando se encela y le duele que te beses y todo, Rosa Gloria? Bueno, todos los seres humanos nos podemos encelar. ¿Pero sí se encela a tu marido? Sé que es muy celoso. No, pero... Bueno, es que un... A ver. A ver, la verdad. Yo, una vez, hicimos una película y Rolando tenía que tener unas escenas de amor con una actriz muy linda. Y yo me estaba muriendo de la tristeza. ¿De celo? De la tristeza, sí. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que hacer estas escenas fuertes si nosotros somos los productores de la película? Bueno, las escenas sería el director, Raúl, el que quería que mi cuñado tuvieran esas escenas. Y yo les decía, no, por favor. ¿Pero Rolando ahora se encela contigo? Sí, se encela. Sí, se encela. ¡Guau! Mira nada más. Sí, se encela porque, pues, bueno, el corazoncito es el corazoncito. No, pero él sí lo permitió, pero las escenas muy light, todo muy... Después de tantos años de casados. Pero, pues, y yo ya, hay de cuenta que él y yo somos como uno solo. Somos así, uno solo. Cuando vamos a... Yo le voy a hablar por teléfono a Rolando porque quiero... En el momento que voy a marcar suena el teléfono y es él. Están mimetizados. Entonces, sí. Oye, dime una cosa. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería el éxito? Sobre todo de Rosa Gloria para durar tantos años de casada y siendo tan felices y yendo a todas partes juntos y divirtiéndose. Y digo, me imagino que deben de tener problemas, como todas las personas las tenemos en la vida. ¿Cuál sería el éxito para tener tantos años de buen matrimonio? Bueno, primero es el amor, ¿no? Si nos amamos, pues queremos estar juntos. Yo creo que es el amor. En segunda, la armonía. Tú qué quieres, yo qué quiero, vamos a llegar a un acuerdo. En fin, que Rolando ni es gritón, ni nada. Ah, sí. Ahí es donde yo salgo. Cuando él grita, yo, mi amor, calmadito, no, mi amorcito, no tienes que gritar. ¿Qué más? ¿Cuál otro ingrediente tendría que haber? Entonces, la armonía. Algo es que nos gusta lo mismo. Ya sabes que somos aventureros, nos gusta lo mismo. Y entonces tratamos de armar nuestra vida, armonizar nuestra vida sobre lo que queremos, sobre lo que nos gusta. Por ejemplo, en esta telenovela, cuando nos llamó Nicandro, pues yo no sabía qué iba a decir, mi amor. Y mi amordito me dijo, ¿tú la quieres hacer? Pues sí. Bueno, ok, te apoyo. Oye, estaba yo documentándome de tu carrera, que es enorme, y veía unas fotos sumamente sensuales. Y hay una en donde estás con un liguero, baile y baile, Juana la Cubana. Ah, pues sí. O sea, dime la verdad, muchas tentaciones dentro de este medio, Rosalora, y tú una mujer grandota que fue Miss, Miss Estado de México. Miss Caribe Internacional. Igual, en Venezuela. O sea, muchas tentaciones, y yo me imagino que muchos halagos y muchos piropos. ¿Cómo? No te rías, mira, se pone nervioso tu marido. ¿Cómo sobrepasar y cómo sobrellevar todo esto a una mujer tan guapa y tan llamativa? Bueno, sí es difícil, ¿verdad? Es difícil. No, nunca lo he dicho, pero es difícil momentos, momentos, situaciones, este, pero yo siempre he seguido un camino, haz de cuenta, un camino especial, especial, y trato de no salirme de ahí, ¿no? ¿Acosos has tenido, Rosa Gloria? He tenido, pero no me salgo del camino, no me salgo del camino, en buena manera, en muy buena manera, este, he convencido a una que otra persona en mi vida, hace años, eso hace años, de que no, de que no. Porque, bueno, hablando de figuras como Olga Brinsky y muchas dentro del medio del espectáculo, hemos sabido que les regalan carros, este, casas, joyas, este, el email, bueno, lo que no ha dicho que le han regalado, ¿no? Y tú te has mantenido, y me imagino años atrás, bueno, todo lo que no te habrán querido dar. Sí, porque, sí, porque sí me ofrecieron mil cosas. ¿Cómo? ¿Qué te ofrecieron? Todo lo que dijiste, pero si tú no lo aceptas y no lo quieres desde el principio, dices, muchas gracias, pero no estoy en ese camino, no, no. ¿Te llegaron a dar algo así físicamente o nada más de palabra? ¿Cómo, cómo habrá sido? Ay, de las dos cosas. ¿De verdad? Dinos. Ay, Mati. Dinos. Mati. Oye. ¿Sí? Sí, 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 no, gracias, no, gracias, de verdad, de verdad, no, gracias. Entonces, una vez, un productor, no me acuerdo ni quién era, en su oficina, entonces, me agarré, me quería dar un besito, ¿no? Y entonces yo, no, 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 por favor, no, por favor, me empecé a quitar así, y entonces me vino, acabamos correteándonos alrededor del, de la oficina. ¿De verdad? Y yo no podía abrir la puerta, porque estaba cerrada con ya, hasta que ya de repente ya, 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 mi rey, eres lo máximo, eres divino, pero no para mí, entonces. ¿Ya estabas casada o todavía? No, chiquita, solterita, sí, sí. ¿Eso habla de unas bases muy sólidas y de una familia que te arropó mucho? Sí, mi familia siempre me cuidó muchísimo, es que mi familia muy, así, y yo cuando era chica, este, mi mami, ella me llevaba a los llamados, ella me acompañaba, ella me llevaba a todos lados. ¡Guau! Me cuidaron mucho. Si era el teatro, imagínate, todas las noches, mi mami, ahí, pendiente, siempre. Es importante eso, ¿verdad? Sí, 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 porque aprendes a ser de una manera, y yo pienso, a ver, nada más porque tengas un coche, tienes que cambiar tu forma de ser, de pensar, de vivir, no. No. Las cosas no valen tanto. ¿Cómo eras de chiquita? ¿Cómo eras en la escuela? ¿Cómo era Rosa Gloria Chavo? Ya vamos a pensar en sexto de primaria. ¿Cómo eras? La más aplicada del... ¡Ah! ¡Mati! Es que mi mami se dedicaba mucho a nosotros, vivía para nosotros, y hay que ser cumplido, y hay que ser estudioso, y hay que ser estudioso. Yo, ¿cómo era? Una niñita súper, súper, súper estudiosa, súper cumplida, súper en el cuadro de honor, siempre, porque era muy estudiosa, porque mi mamá, así decía que teníamos que ser. Y mi mamá me enseñó a lavar los tracos, a planchar, a coser, a todo lo que se necesita en la casa. ¿Cómo cree? Todo lo que se necesita hacer en una casa, y como somos muchos hermanos, también aprendí a cuidar a mis hermanitos, entonces era como de muy de casa, muy así. Muy de hogar. En la escuela, muy aplicada, estudié la carrera de danza clásica de ballet. Ajá. Llegaba de la escuela a las dos, dos y media, o tres, a la casa, y nos íbamos, porque a las cuatro empezaba la carrera de ballet, todos los días durante cuatro años. Yo dije, ya no quiero ser bailarina, mamá. Oye, ¿y eras la típica en la escuela de que en los festivales participabas? Bailaba, era la que bailaba, la que cantaba. La que me llamaba. Yo no decidí ser actriz, yo no decidí ser actriz, no, yo en la escuela, mi vida era eso, mi vida era bailar y cantar. Oye, porque tengo entendido que por parte de tu familia materna, te enseñaron a declamar, y a conocer a grandes poetas. Sí. En donde la poesía empezó a ser parte de ti, ¿verdad? Sí, pero mis abuelitos, desde que era chiquitita apenas empezaba a hablar, es chiquita, y entonces me enseñaban las poesías. Y los domingos, porque se acostumbraba en ese momento que el domingo venía toda la familia completa a casa de mis abuelitos. Ajá. Y entonces a mí me paraban sobre la mesa. ¿Cómo? A ver, que declame la nena y yo, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, desde chiquititita, por eso me sabía todas las poesías, del declamador sin maestro y todo eso. Guau, ¿cómo va esa del declamador sin maestro? Actor, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Sí, y el cómico reía. Ah. Víctimas del esplín, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín por carcajadas. Ah, una vez, ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío, sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío, nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. Estoy en un eterno esplín, muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Viajad y os distrairéis. Tanto he viajado. Las lecturas buscan. Tanto he leído. Que os ame a una mujer. Soy amado. Un título adquirir. Noble he nacido. Ah, pobre seréis quizá. Tengo riquezas. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí. Más, no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos, y les llamo a los vivos, mis verdugos. Me deja, agregó el médico. Perplejo vuestro mal, más. No debo inquietaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo, agarríc, podréis curaros. Agarríc. ¡Bravo! ¡Garríc! 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 Así dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garríc. Cambiadme la receta. ¡Bravo! ¡Era Garríc! Él era Garríc. Ahí venía a dar un beso a tu mujer que Rolando Fernández está llorando. Y falta la parte más bonita, pero ya es muy larga y otro día, en tu próximo programa se las... ¡Guau! Pero, ¿qué interpreta? Entonces, hazme cuenta. Todos los domingos, la nenita ahí en la mesa, declamando. Entonces, mis abuelitos me llevaban al teatro. Entonces, yo como que crecí, siento que crecí actuando. No es que yo quisiera ser actriz, yo quería ser física, matemática, para irme a trabajar a la NASA, irme en un cohete a la luna. ¿Cómo ves? No, qué interesante. Ni parece, ¿no? Ni parece. No, por supuesto. ¡Ay, qué bonito! Nos dejas con un sentimiento y con una emoción que se siente una vibra aquí. Pues, Rosa Gloria Chagoyán, ¿no te conocía esa faceta encantadora? Por ahí, felicidades. ¡Ay, mira, mi amor! Por supuesto, felicidades. Bueno, ya luego sí entré a la Academia de la ANDA para estudiar actuación. ¿Sin tener familia dentro del medio? No, sin tener familia dentro del medio. Pero, al entrar a la academia, en Televisa necesitaban, no era Televisa, era Televicentro, necesitaban a unas chicas para un programa que se llamaba Diez Sonrisas y un mal gesto. Entonces, pues, van a las escuelas de actuación, invitan a las chicas, a las jovencitas para el programa y que me contratan y que me contratan. Y de ahí empezó todo. Y de ahí empezó todo. Mira nada más. En ese programa, a ver, Diez Sonrisas y un mal gesto. De todas las personas, los grandes artistas del momento, José José y todos los grandes del momento, iban al programa. Y entonces llega un joven que lo estaban lanzando y que estaba teniendo mucho éxito y que entonces llegaba a cantarnos al programa y era Juan Gabriel. ¿Cómo crees que era? Juan Gabriel llegaba a cantarnos con la de No Tengo Dinero, esa. ¿Cuál, cuál, cuál, cómo, esa? Y no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Bueno, y entonces los representantes de Juan Gabriel me contratan para ser novia de Juan Gabriel en las fotonovelas. En las fotonovelas. ¿Te acuerdas que las fotonovelas en ese tiempo eran lo máximo las fotonovelas? Y te pagaban entonces por estar en la... Claro, claro, te pagaban muy... Yo era de novedades, o sea, novedades editores. Contrataba, era Verónica Castro, Lucia Méndez, Silvia Manríquez, más personas. Y yo. ¿Y tú? Oye, ¿y qué tal besaba Juan Gabriel? ¿Qué tal besaba Juan Gabriel? A ver, te quiero decir que... Es que en las fotonovelas nada más haces así. Hasta ahí, no, 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 no se quiso pasar. En las películas, sí, pero en las fotonovelas... No se quiso pasar como con Aida Cuevas, no, contigo así. No, conmigo no, no, no. Hasta ahí. No, 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 nosotros nada más así. Oye, voy a buscar en unas fotonovelas que tengo ahí, a ver si... A ver si se quiso pasar o no, Juan Gabriel, ¿no? No, 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 muy respetuoso, muy lindo, no, no, no. Oye, Rosa Gloria, este... Has encabezado muchos movimientos en pro de la mujer. En pro de la mujer, de la madre soltera y en general. Y bueno, para muestra está la de toda la... ¿Cómo va todo? Todas las mujeres somos bien bonitas. Somos altas chaparritas, muy delgadas o gorditas, pero todas somos bien bonitas. Gracias, Mati, porque me apoyaste mucho con esa canción y yo se la sigo recomendando a todas, porque es un himno para la mujer. Por supuesto. Y yo quiero que todas, todas las mujeres del mundo cantemos Todas somos bonitas, porque es la verdad, es la verdad. Todas somos bonitas. Porque si uno se siente bien, lo proyecta. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces esta canción tiene mucho de cierto. Yo digo que es un himno, porque tiene mucho, mucho de cierto, ¿verdad? Hay varias asociaciones y varias escuelas, pero en Tijuana, por ejemplo, una asociación se llama AMO, Asociación de Mujeres Operadoras de Tracto Camión, porque nosotros decimos traileros, ¿no? Son los trailers, pero en realidad los que manejan el tracto camión son operadores de tracto camión, porque es muy difícil manejar un tracto camión. Tienes que checar que el aire, que si está bien el aire, que da las llantas, los frenos, el listo, cómo vas a enganchar la carga, cómo vas a enganchar la caja. Es difícil. Entonces les enseñan a, bueno, hay para mujeres, para hombres y para mujeres en Tijuana, esta asociación, para mujeres que quieran aprender a ser operadoras de tracto camión. Y lo hacen con simulador. Ya ves que ahora ya son los simuladores. Estás ahí. Sí, sí, sí. Primero les enseñan con el simulador y luego ya les enseñan con el tracto camión. Y además les dan clases de todo lo que se necesita. Mecánica, cambiar las llantas, cómo checar. ¿Tú sabes cambiar la llanta de un trailer? Bueno, en realidad no he tenido la necesidad de cambiarla porque nunca se me ha ponchado una llanta. Pero sí he estado cambiando, que Rolando tiene trailers y entonces nosotros vamos y sí, he estado ahí como cambiando las llantas y todo, pero digo, así específicamente. O sea, ya no llegas a tanto, ¿verdad? No llegué a tanto, ay, Mati, no llegué a tanto. Es que, oye, manejas aviones, carro bueno ni se diga. O sea, si ya manejaste un avión, o sea, ¿qué no puedes más hacer? Tomo cursos, tomo cursos porque me gusta. Soy media loca, ¿verdad? Sí, ¿no? Muy atrabancada, muy entrona. Muy atrabancada, muy atrabancada. Muy entrona. Muy atrabancada y los trailers sí me gusta mucho manejarlos. Y el avión, bueno, como tenemos, tengo la oportunidad de hacer los vuelos. Y como me gusta mucho y como soy atrabancada, a mí me gusta volar de Oaxaca a Puerto Escondido, de Puerto Escondido a Huatulco. Porque vas volando, nosotros como tenemos un avión chico, entonces vamos así, pero sobre el mar, sobre el mar, y vas viendo todas las bahías, todas las bahías. Se ve increíble porque unas son ondas, ondas, otras son bajitas. Entonces ves unas claras, unas oscuras. ¿Quién se va contigo en el avión, Rolando? Rolando. Sí, que le toque para que todos los gritos que se echa, en ese momento los pague, ¿no? Ay, bueno, y, o sea, tomo cursos, tomo cursos, o sea, no a lo loco hacemos las cosas, no tomamos cursos. No, no, ¿verdad? Te preparas. Bueno, es que, esto te lo pregunto porque antes cuando alguien iba, nos íbamos a subir a una línea aérea, si sabíamos que la mujer iba a manejar, iba a llevar el avión, nos daba mucho miedo, iba a ser la piloto, ¿no? Ahora ya hay muchas. Ahora ya hay muchas. Y en el caso de las traileras, pues también ya afortunadamente hay muchas. Y bueno, como que tú le has dado esa confianza a las mujeres traileras. Sí, sí, y soy su madrina. Bueno, por lo menos en esta asociación, en algunas otras, yo voy y les doy la patita a la buena suerte, las animo y todo, porque son cuidadosas, son muy cuidadosas. Porque hay que tener muchísima precaución, precavidas, como decimos, manejar es prever. Manejar no es, voy aquí en el volante, no, es prever, ¿qué hay más adelante? Hay una curva que puede haber algo ahí, una bajada. ¿Qué oye en el trailer? ¿Qué música trae en el trailer, Rosa Gloria Chagoyán? Yo en el trailer, de todo. ¿De todo? De todo. El Buki, Juan Gabriel. Todo. ¿Las canciones de tu hijo Emilio? José José, me gusta. Ay, las canciones de mi hijo Emilio, preciosas, Bésame, sí, sí, sí. Las mías también a veces me pongo a practicar. Ah, pues en esta telenovela, en el trailer, no, pues la canción que se llama Creer en el amor, cantando la canción de Creer en el amor en el trailer. ¿Yo sabes cuál traería si yo me subiera contigo en el trailer con Rosa Gloria Chagoyán? Yo pondría la de Shibum, Shibum. Shibum, Shibum. Shibum, Shibum. Shibum, Shibum. ¿Verdad? Ay, sí, esa era la favorita de mi suegro. Ay, a mí me encanta esa canción, el Chapaneco, a quien le mando un beso. Siempre que pensamos en Rosa Gloria Chagoyán, pensamos en Shibum, Shibum, y ahora obviamente en todas las mujeres somos bien bonitas. Ay, sí. Y hablando de que todas las mujeres, todas, todas, todas somos bien bonitas, la gente no me perdonaría que tú no nos dijeras cuál es la fórmula, la receta, cuáles son los tips que tiene Rosa Gloria Chagoyán, porque estamos hablando de una Lucía Méndez, de una Verónica Castro, que tal vez son contemporáneas a, a, a ti, pero que no se ven como tú. Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula para mantenerte, para cuidarte, para tener ese cuerpazo que tienes Chagoyán? Ay, mira, bueno. Danos todos los tips, danos todos los tips. Mati, yo creo que en la vida, este, a ver, hay varios aspectos, ¿no? Nada es una sola cosa, todos son varios aspectos, en este caso lo divido en tres. A ver. Lo divido en tres. Como el Bobby. Una, la primera, la más importante es, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo vives? ¿Eres feliz? Ajá. ¿Eres feliz? ¿Estás contenta? ¿Te estás realizando? Eso es lo que más ayuda, porque si estás feliz, tienes la energía para todo lo demás, para todo. Ajá. La segunda, ¿qué comes? A ver, ¿qué comes, Rosa Gloria Chagoyán? No, pues yo, digo, yo como de todo, pero la dieta en general, en general es mucha verdura, mucha verdura verde, ensaladas, este, ya sabes, carnita asada, el pollito asado y el pescado, es mucho pescado. ¿Comes mucho pescado? Sí, sí. Y luego, en la mañana, desayuno una cosa que se llama muesli. ¿Cómo? Muesli. Muesli. A ver, cuéntanos el... Alguien le dice muesli, pero no es muesli, ese me lo enseñaron en España. Ajá. Es, por persona, yo voy a decir, los datos por persona, una cucharadita sopera, así de la sopa, ¿no? No, este, de avena, de avena. Entonces, se remoja con un poquito de jugo de naranja. Se le pone un chorritito de aceite de oliva, del bueno, de primera presión en frío, y un chorritito de miel de abeja, igual, pura, ¿no? Miel de abeja. Y ya, lo... Lo revuelves. Y luego se le pone un poquito de yogur y se le puede poner fruta, este, encima. Es delicioso, pero fíjate, la avena... ¿Eh? Aquí tú... Y nueces, ay, nueces, 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 nueces. Ajá. Ajá. Entonces, este, tiene, la avena te va lavando el estómago, los intestinos, es como un estorpajito que te va limpiando, limpiando, limpiando. Ajá. Este, el aceitito de oliva te ayuda para la digestión. Ajá. El juguito de naranja hace que la avena no sepa, sabe a naranjita, riquísimo. Ajá. Y además, pues, la vitamina C. Ajá. No, este, da la proteína, así, o sea, facilísimo. ¿Esto es en ayunas? No, de desayuno, yo lo tomo de desayuno, a veces solo tomo eso y a veces tomo eso, y después mis huevitos con salsa y lo que más quiera. ¿Tortillas comes? Sí, como tortillas. Sí. Pero también, dos tortillas. Ajá. No, veinte, dos. No más. Sí, como pan, pero como una o dos veces a la semana. Oye, sí, como pan. Nada más. Pero cuando no está rolando. No, 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 no. No, él es muy panero. Sí, verdad. A él le gusta muchísimo el pan. Ajá. Y este, y yo no. Yo, de vez en cuando, todo como, todo, todo, pero de vez en cuando, pero la mayor, así, la dieta cotidiana, bien para que. ¿Y a la hora de la comida? A la hora de la comida es la... El pescadito. El pescado y las verduras. El pescado y la ensalada, la... Ajá. Y de cena, Chagoyán. Igual, ensalada con pescadito o así. Ajá. Si hubiera alguna fórmula que nos pudiera decir, Rosa Gloria Chagoyán, para tener esas pompas. Ay, no, espérame, pero todavía no termino. Me van a preguntar. Todavía no termino. A ver, a ver. Voy en la segunda. Ah, ya. Y la tercera es el ejercicio. Todos sabemos, eso sí, eso sí, no me lo tienen ni que preguntar. Ajá. Todos sabemos que si hacemos ejercicio, estamos bien. Yo, mira, hice la carrera de ballet, después, toda mi vida he seguido estudiando baile, bueno, bailando, ¿no? Diferentes tipos de baile, pero de todos. Para que los músculos te crezcan, se acomoden un poco para que la pompe, eso solo con pesas. Hay que hacerlo con cuidado, pero solo con pesas, porque las pesas son las que le van a dar la fuerza y forma al músculo. Ajá. Entonces, este, un poquito de pesas yo hago poco. Ajá. Y nado mucho, todos los días nado. Ah, mira. En la acuática, en el Zombargas, que me encanta, me fascina, porque nado, hago ejercicio, hago acuaerobics, y aparte, tengo dos años de hacer yoga. Yoga, pero una yoga, uff. Ay, qué rico. Y siento que la yoga me ha ayudado a estilizarme, porque ya ves que la yoga es como, haces movimientos. Y te estiras, te estiras, te estiras, te estiras. Y además, cuando estás en una posición y estás respirando, la respiración, es como si estuvieras masajeando tu estómago, tus intestinos. Y entonces, siento que me ha ayudado mucho también para, como para estilizar. Sí, ¿verdad? Estilizar la figura. Ajá. Y de ahí, entonces, lo que te preguntaba yo de la pompa, el ejercicio. El ejercicio, claro. Sí, ¿verdad? El ejercicio. No, Rolando, con todo respeto, los hombres y las mujeres, queremos saber cómo te logra el cuerpo de Rosario López Chagoyano. Oye, Mati, te voy a prestar una foto de mi mamá, que ella me heredó, porque es que mi mami, de verdad. ¿Tú eras de tu mamá? Estaba chula, chula. Yo heredé a mi mamá, muy chula mi mami. Ah, entonces, de ahí viene también, ¿verdad? Sí, bueno, de ahí viene, y aparte, ya con el ejercicio, tú ayudas a... ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio? Todos los días. Todos los días. Menos el domingo, menos el domingo. Sí, todos los días, cuando nos vamos a Acapulco, nos vamos a Acapulco, y nadamos en el mar, y nos echamos de la lancha a nadar en el mar, y nos encanta, ¿a poco no? No, bueno. No, la natación también es muy, muy buena. Oye, entonces, ¿no hay que la copita, que la cerveza? Sí, hay, sí, sí. De vez en cuando, sí. Sí, la cervecita, y sí, la copita, y todo, sí. Pero de vez en cuando. Oye, una vez, dos veces a la semana, y los demás días. ¿Hay amigos dentro del medio? ¿Tienes amigos reales? ¿Y tú? Ah, gracias. Miren nada más, miren nada más. Sí, tengo muchos amigos muy lindos. Carla Estrada, mi queridísima Carla. Un beso a nuestra querida Carla, claro. Sí, tan linda. Sí, sí, sí. ¿Sí hay amigos? Por ejemplo, empezaste con Lucía Méndez. ¿Con la Méndez puede haber una amistad? Sí, tenemos una amistad. Pero no así de hablarse una vez a la semana, tampoco, ¿verdad? Ajá, no tan... Tengo muchos amigos, así que nos llevamos muy bien, y nos vemos de vez en cuando. Ajá. Y nos vemos de vez en cuando. Pero alguien más, aparte de, gracias por la deferencia, de con alguien que te hables y que se vean y así, ¿no, verdad? ¿O sí? Es que siempre estoy trabajando, Mati, siempre estoy trabajando, estoy de viaje, estoy muy complicada, muy complicada. Nuestras familias son muéganos, entonces ya sabes que toda la familia nos vamos aquí, toda la familia para acá y este... Pero sí, sí, tengo muchos amigos, Silvia Marríquez, Gloria Mayo, este... Beto, ¿eh? Beto de Ana. Mina, Mina Muñiz. ¿Eh? Esposa del juicio. Mina. Porque Muñiz y Mina. Ajá, muchos, muchos, muchos. Beto Reynoso. Este, sí, sí tengo muchos amigos. Oye, ¿ya quieres ser abuela? Sí, ya quiero ser abuela. ¿Y Emilio no tiene para cuándo? Pues Emilio todavía no me dice nada. No, ¿verdad? No me ha dicho nada. ¿Verdad? Ojalá que yo... No, cuando él quiera. La verdad, Emilio está muy bien, este... Está sacando nueva música, unas canciones lindísimas, lindísimas. Este... Ahorita tiene una que anda sonando por ahí, es Emilio, pero E-M-I-Q-I-E-G-A-L-I-O. Tiene que ser la Y, Emilio, para encontrarlo. Este... Y ahorita ya compuso unas preciosas. Ya las grabó y todo. Y creo que como en un mes más o menos las va a sacar. Entonces yo estoy muy emocionada. Oye, ¿qué? Oye, me ayudó a componer la canción de la telenovela de Mi Camino de Samarte. Ah, mira. Creer en el amor. Sí, porque mi amor, necesito una canción y entre los dos la compusimos. Me ayudó mucho para componer. Oye, Rosa Gloria, ¿qué hay de cierto que alguna vez, alguna de los Kennedy los invitó a comer, a cenar? Sí, claro. A ver, cuéntame esa parte, porque mira nada más. Hay humildemente. ¿Quién fue a comer, a cenar? ¿Qué fue? A cenar. Bueno, fíjate. No, qué orgullo. Porque, a ver, este... Me otorgaron un premio en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos. Entonces el presidente del caucus nos hizo el favor de entregarnos ese premio y todo. Fue una ceremonia, una cosa muy linda, muy bonita. Y entonces, o sea, con las personas invitadas importantes y todo, pues ya nos presentaron. Y don Edward Kennedy, hay un tipazo. Don Edward Kennedy. Y dices, oh, Dios mío, son lindos. Ellos, todos ellos tienen un semblante muy bonito, como un... algo que te llama la atención, ¿no? Guapos, simpáticos, lindos. Y entonces me dijo que nos invitaba a cenar. Claro que sí, a Rolando y a mí, con nuestros amigos unos cuantos políticos en Estados Unidos. Y entonces yo dije, claro que sí. Oye, ¿y muy sencillo los Kennedy? Sí, pero... muy sencillo, lindisísimo, sencillo, precioso, precioso. Y no logramos llegar porque teníamos que tomar un vuelo y teníamos que decidir y yo quería cancelar los boletos, pero teníamos trabajo al siguiente día y Rolando me dijo, no vamos a poderlos cancelar y hacer. Le agradezco infinitamente esa invitación. Para mí fue muy motivadora, la verdad. ¡Oh! O sea, podríamos decir que los... ustedes dejaron plantados a los Kennedy. No, no, no. O le rechazaron una cena. No, 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 no. Pero no llegaron, bueno, avisaron obviamente, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Quiero que todas las mujeres somos bien bonitas. Quiero que las mujeres estemos bien. Es que me duele que haya feminicidios y que ya se robaron a las chicas y que ya, bueno, le hacen algo. ¡Qué horror! ¿Por qué les hacen eso? No, no, no. Porque mira, en la vida, a ver, yo creo que cualquier hombre se puede enamorar de una mujer. Las mujeres nos pueden enamorar de un hombre. No necesitan, yo les digo a ellos, no necesitan irse a robar a las chicas, mejor, ¿por qué no? Se ponen como hombres y la conquistan en una buena forma a alguien, a una mujer que les guste. Claro. En vez de que se anden robando a las chicas y haciendo las cosas. A mí no me gusta nada de eso, por eso yo quiero que todas cantemos, todas las mujeres. Somos bien bonitas porque somos fuertes, decididas, alegres y atrevidas. Oye, ¿vendrá otra película más de Lola a la trailer? Sí, vamos a hacer, en realidad, una serie de aventuras de Lola para las, o sea, ¿para qué pasa en la tele o en Netflix? Para Netflix, para Netflix. Para una, para una, ¡ay, qué padre! Pues ahí te estaremos disfrutando, ¿eh? Sí, qué padre, me gusta, me gusta, porque sí, 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 me gustan las aventuras. Te quiero pedir un favor, haces unas tostadas deliciosas de pescado, ¿las podemos ir a hacer para que le pases tu receta a todas las personas que nos están viendo? Claro que sí. Ahora sí que la receta secreta de las tostadas de pescado de Rosario de Chaboyá. ¡Qué rico! ¿Sí? ¡Qué rico! No se olviden darle like a la entrevista, si les está gustando, por favor, déjenme sus comentarios. Personalmente les prometo que yo se los voy a contestar, y bueno, denle like a esta entrevista. Vámonos a la cocina, Chaboyán. Vamos a la cocina, vamos, vamos. Oigan, bueno, y lo prometido es deuda. Hace mucho tiempo que Rosa Gloria y yo comimos, ¿te acuerdas? Yo las comí con mi suegra, estas tostadas, con Ofe, y después tú me dijiste, yo las sé hacer. Claro, claro. ¿Cómo se llaman estas tostadas? Pues tostadas, tostadas de pescado a la trailera. Ahora, las vamos a hacer aquí para que el público pueda comerlas. Oigan, yo les aseguro que estas tostadas son fáciles, muy económicas, y no hay a quien no le guste. ¿Empezamos? Empezamos, pero ¿qué te parece? Sí. ¿Qué? Nos lavamos las manos, siempre antes de cocinar hay que lavarnos las manos. Vámonos a lavar las manos. No, no, no. Hay que hacer todo siempre con demasiada limpieza. A ver. ¿Verdad? Vamos a decir. Hay que tener todo limpiecito. Los ingredientes, vamos a empezar con los ingredientes. Fíjate que es muy fácil, esto es muy fácil, cualquier persona lo puede hacer, porque las tostaditas se puede usar casi de cualquier pescado, digo, no atún, ni salmón, ni salmón, pero pescaditos, filetitos de pescadito, el que les guste, pero este es de tilapia. Ah, tilapia. Es mejor, es mejor de tilapia, y entonces, ahorita no lo, se ponen a cocer en un poquititito de agua, que ya lleva laurel, pimienta y sal. ¿En poquitito de agua lo pone a servir? Poquitito de agua para que no se reseque. Ah, muy bien. Para que no se reseque. Y que aquí se coza. Pero aquí ya lo tenemos, mira, Mati, pero aquí ya lo tenemos. Ya se coció. Sale el pescadito y ya lo desmenuzamos así. Muy bien. Entonces, es filet, es tilapia, ¿qué más? Tilapia. Bueno, pues vamos a decir todo. Tostaditas, su mayonesa, el pescado que usted guste, y después ya tenemos cebollita, jitomate, chile y cilantro. Chilito, cilantro, y a quien le guste el aguacate, a mí me fascina, me fascina el aguacate, así que con aguacatito también. Ah, entonces es cilantro, ¿verdad? Cilantro. ¿Te parece bien que yo empiece a picar el aguacate? Por favor, ayúdame a picar, aquí está el chile picadito, tú ayúdame a picar el aguacate en lo que yo les explico. ¿Cómo cuánto tiempo, cómo cuánto tiempo para cocer el pescado? ¿Qué será? No, es rápido. ¿Unos tres minutos? Es rápido, porque es pescadito en agua caliente y ya, rápido se coza. Mira, yo voy a empezar a hacer la tosta. Fíjate qué fácil y qué sencillo, cualquiera lo puede hacer. Ajá. Ajá. Entonces, a una tostadilla. Ah, no, pero primero vamos a terminar el... Primero vamos a mezclar todo, ¿verdad? Primero vamos a mezclar todo. A ver, echa entonces la tilapia. Ponemos la tilapia. Ajá. Ponemos la tilapia. Después viene la cebollita. Un poquito de cebolla. Sí, un poquito de cebolla. Es al gusto, ¿verdad? Es al gusto. Hay personas que les gusta muchísimo la cebolla y ahí hay quien notan. Entonces, la cebollita después. ¿Qué más? El jitomate ya picadito. Ajá. Uy, qué rico. Ay, qué rico de verdad, ¿eh? Mmm, se me hace agua la boca. Jitomate picadito. ¿Qué más? Cilantro. El cilantro da un sabor tan rico. Sí. No, 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 no. Y a las salsas. Me encanta la salsa verde con su cilantro. Uf. ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más. Pena, pena. Estoy aquí y ahora viene el aguacate. A ver. Oye, estoy viendo que al pescado... Primero el chilito, el chilito verde. ¿Cuánto lo vas a echar? Y ya está picado. Todo. ¿Todo se lo vas a echar? Porque nos gusta a nosotros. ¿Pues ya el aguacate? No, no, no. Tienes que revolverlo porque si no, no se revuelve bien. El chilito le toca nada más a una tostada. Ajá. No, no, no. Ya, ahora sí. Estoy viendo, Rosa Gloria, que el pescado le dejaste un poquito de agua para que no quede seco, ¿verdad? Sí, poquitito. Poquititito de caldito. Sí. Para que quede jugoso. Bien movidito. Jugoso. Mira, qué delicia. Ay, qué rico. Y aparte los colores, ¿sabes que dicen que los colores en la cocina ayudan? Sí. Sí, verdad. La comida mexicana es muy colorida. La comida mexicana siempre te saca los colores, el color del chile, el color del... Y mira, hasta los moles. En Oaxaca hay seis o siete colores de moles. De moles, el moles. Sí, nada, nada. No es el tasco, ¿te acuerdas? Ah, qué tal. Mira. Qué rico. Oye. Aquí está el pescadito. A mi amiga me enseñaron en MasterChef Celebrity que todo hay que probar. A ver si no le falta sal o no. Ah, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Yo te voy a decir si ya te puedes casar o no. Porque ella se casó con sal, pero le podemos poner otro poquito de sal. Tienes razón. Sí, le falta un poquito de sal. Aquí está. Echásela tú, amiga. Oye, qué rico. Déjame probarlo para ver cuánto le falta. ¿Verdad? Ajá. A ver. ¿Un poquito? Un poquito. ¿A eso le podríamos echar aceite de olivo o así va? Sí, se le puede echar. ¿Así? Se le podría echar. A quien le guste, le podrían echar. En esta receta ahorita no lo lleva, pero... Ay, qué rico. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Pues ve. En unos minutitos, unos minutitos de nada. En cuatro minutos. En cuatro minutos. A ver. A ver, tú vas a hacer la tostadita, Mate. A ver. Porque yo soy tu maestra. A ver. Primero, le pones una embarradita de... De... Pues... Ah, gracias. De mayonesa. Uy, qué rico. Una embarradita. Ahorita lo voy a quitar por aquello de las calorías. Ajá, exacto. Por aquello de las calorías. Tiene que ser nada más una cosita de nada. De nada. Así ya. Así. Y luego... A ver. Ya. Y luego ya le pones el pescadito. A ver. Chagoyán, échamela. Es para mí. Soy tu amiga, ¿eh? Ajá, ajá. A ver, donde está el chilito, todo eso te va a tocar a ti. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Qué delicia, ¿no? A mí ya se me está haciendo guarabocas. Mira. Así queda la tostadita. Pero, si ustedes quieren, todavía se le podría poner una salsita. Ay, bravo por la salsa, que es deliciosa. La salsita... Aquí sí te gusta con salsita, ¿verdad? La salsita de cualquier salsa. La salsa, su consentida. Hay quien prefiere el puro sabor del pescadito. Sin la salsa. A ver, ahora pruébala. Yo la voy a probar. Uy, yo me voy a hacer la mía. Te espero, te espero. Te espero, te espero. Para todos. Ah, bueno. A ver. Entonces. Oye, yo le mando un saludo a mi suegra, que yo gracias a ella conocí estas tostadas. Y después las vine a reafirmar contigo. Ofe, a tu salud, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. Sí, gracias, mi amor. A ver, aquí está tu plato. Aquí está mi plato. Te espero, chavo. ¿Me esperas? Bueno. Poquita, ¿verdad? Poquita mayonesa. Poquita mayonesa. Aquello de las calorías, ¿o no? Poquita mayonesa por las calorías, pero todo podemos comer, pero poquito. Oye. Y en la medida está el resultado. Y para esta época de cuaresma, un platillo bien fácil, bien económico. Que los viernes esto puedes alucinar y a los chavos les aseguro que les va a encantar. Les va a encantar porque son en tostaditas. Les encanta. ¿Le vas a echar salsita? Sí, salsita. Le voy a echar salsita. Y ahora sí, chavo. ¿Qué es troquelotro? Por ustedes, para que siempre sean felices. ¿Verdad? Salud. Ya te puedes casar. Bueno. Ok. Deliciosa. Muchachos del staff, ahorita van a comer estas tostadas. Ahorita les hacemos sus tostaditas. Gracias por compartirla. Ay, qué rico, ¿verdad? Tan fácil que sí se llama tostadas de pescado a la trailera. Con tilapia. Esta vez fue con tilapia, pero pueden usar otro pescadito. Oigan, ahorita les damos, muchachos. Muchas gracias, chavos. De veras que te quedaron deliciosas, ¿eh? ¿Ya veas? Qué rico. Yo voy por mis piedras. Tú sigue comiendo. Voy por mis piedras. Para cerrar este programa. Qué rico. Oye, ¿qué tal ahorita una cervecita? Con estas tostadas. ¿Y por qué no? A ver. Como yo digo, de vez en cuando, una vez a la semana, me he hecho mi cervecita, mis copitas. Y entre semana, muy bien por 30. Ay, ahorita con un pequeño. Porque quiero estar en forma, porque tengo muchas cosas que hacer, vamos a hacer la serie de LOL, etc. Claro. Te quiero regalar una piedra. Escoge una, la que tú quieras. Yo ya tengo una que tú me regalaste. ¿Cuál se te antoja? ¿Cuál te late? Quiero que pidas un deseo, que lo compartas, porque toda la gente que te está viendo allá, y todos los que estamos aquí en el staff, vamos a poner la mejor de las vibras, para que ese deseo que tú nos vas a platicar, a contar, se te cumpla. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué desea Rosa Gloria Chagoyal? En este momento de mi vida, me gustaría que mis temas, mis canciones que estamos sacando, tanto la de creer en el amor, como todas las mujeres somos bien bonitas, sean del gusto del público. Amén. Así sea. Amén. Rosa Gloria Chagoyal, muchas gracias por este entrevista. ¡Bravo! ¡Muchas gracias por este entrevista! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias como siempre, Paulina! ¡Muchas gracias al maquillaje, mi querida Ofe! ¡Ofe Santoyo, gracias! Y bueno, a todos los que están hoy aquí, les mandamos un beso. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que le den like si les gustó esta entrevista, y a que compartan. Y de verdad, si tienen algún comentario, les prometo que personalmente se los voy a contestar. ¡Mi amor, Orlando, gracias! ¡Claro! ¡Te quiero! ¡Claro que gracias! Yo les quiero decir que es bien importante, ¿saben qué? Cuando nos despertamos, yo sí me despierto. Y lo primero es tener un pensamiento positivo. ¡Qué bonito es el día! Hoy me va a ir muy bien, voy a hacer esto y todo va a salir muy bien. ¿Verdad? Tú siempre tienes un pensamiento positivo, por eso te va también. Yo también, siempre que me levanto, un pensamiento positivo. Todas las mujeres somos bien bonitas. Todas las mujeres somos bien bonitas. Todas las mujeres somos bien bonitas. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué rica, eh! ¡Muchas gracias!